Bienvenido a Oxford High School, somos una preparatoria que cuenta con incorporación a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ofrecemos instalaciones cómodas y equipadas para que nuestros alumnos desarrollen al máximo sus capacidades y conocimientos, permitiéndoles aprender en áreas de estudio que simulan situaciones reales, así como espacios diseñados para su desarrollo físico, cultural y social. Contamos con diferentes planes de estudios, bilingüe, multicultural de dos años, donde se imparten los idiomas de inglés y francés, y el plan internacional de tres años, donde se imparte el inglés, francés y chino-mandarín. Además, este último cuenta con la certificación del Global Assessment Certificate. En nuestro programa de acentuaciones, los alumnos de PREPA Oxford se especializan en el área de estudio que más les gusta, para así consolidarse en un amplio enfoque de sus estudios universitarios, teniendo la opción de elegir una de nuestras cinco acentuaciones, diseño, salud, mecatrónica, comercialización y negocios. Enfocados en el desarrollo integral de nuestros alumnos, también contamos con gimnasio profesional para varias disciplinas, múltiples canchas, áreas de estudios, multiteca y un atractivo programa de becas académicas deportivas y de liderazgo. Esto es Oxford High School. Si necesitas más información, hable con nuestro personal especializado que con gusto responderá todas sus dudas.